No sé si yo voy a ir. Pero yo no tengo nada que perdonarte. Eres mi papá. Por favor. Es un rancor, papá. Yo te quiero mucho. Claro que te perdono. Yo te quiero mucho. Nunca le va a faltar nada a ese hijo. Lo voy a cuidar siempre. Lo voy a querer siempre. Y siempre lo voy a platicar de su abuelo. Mi hijo, papá. Es mi hijo. Y ahora que te estoy perdiendo, lo estoy entendiendo, papá. No nos va a pasar lo mío. 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 No nos va a pasar. No nos va a pasar lo mío. No nos va a pasar. No nos va a pasar lo mío. 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 ¿Ese bebé? Sí, la has estado viendo ahorita Antes de que llegaras ¿Y es niño o es niña? ¿Qué es? ¿Ya sabes? Sí ¿Para qué viniste? Digo No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta De repente me cayó muy fuerte La muerte de mi padre Y no sabía qué hacer Me sentía muy solo No tengo eso No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta Gracias.